¿Qué tal duelistas? Bienvenidos a su canal de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Este es el cuarto video relacionado con la Copa Kaiba, y este deck probablemente figure en esa misma Copa Kaiba. Así que por eso comparto este deck. Este deck es Extra Extra, que es la habilidad de Maximilian Pegasus. Y bueno, el deck lleva las siguientes cartas. Un Golem de Lava, dos o tres Kuribos, si no tienen la esfera Kuribo pueden meter al Kuribo normal. Tres Gusanos Ardientes. Uno, dos o hasta tres Agujero Trampa Exclusa, depende de las que tengan ustedes. Dos o tres Manzanas, yo nada más tengo dos, y con estas corren bien. Un Asalto de GHQ, esta carta así considero que es buena, ya que te puede dar las victorias. Contraataque Des, esta pudiera ir o no pudiera ir. Maldición de Anubis. Torbellino de Takwa, obvio estas dos para proteger nuestros monstruos o nuestros puntos de vida. Tres Masivo Morfo. Esto es, pues, para bloquear a los monstruos del oponente y así no logren atacar. De igual manera con esto, pues, si logras bloquear su campo y ya no tiene manera de quitarse esos monstruos, pues, prácticamente lo vas a matar de aburrimiento. Un Nutriente Zeta de esta, igual pudiera no ir, pero pues yo llevo una por si acaso. Y dos Jabalinas Encantadas. Igual, si tienen escudo drenador, igual la pueden meter, pero a mi punto de vista, para activar la habilidad Extra Extra, son mejor las Jabalinas Encantadas. Y bueno, pues, ¿cuál es la estrategia de este deck? Pues, es fácil. Es un deck 1000. Se trata de destruir el deck del oponente. Y, pues, para eso están los gusanos ardientes. Otra de las maneras de ganarle al oponente es por aburrimiento, ya que este tipo de decks son muy lentos y castrosos. Personalmente, no me gusta jugarlos. Se los estoy mostrando solo porque considero que pueden estar presentes en la Copa Caiba. Si ustedes lo quieren jugar o no lo quieren jugar, pues ya es su decisión. Iba a hacer desde hoy ya los duelos narrados, así en directo. O sea, iba a ir narrando el duelo en vivo. Pero, pues, estos decks son muy lentos, la verdad, y me aburrí de estar hablando. Así que mejor, pues, veremos las repeticiones. Ya en los futuros decks, entonces sí, pues, los narraré. Aquí es un deck de descarte también, pero, pues, no sé qué tipo de estrategia tenía. Aquí, obviamente, dejé que entrar el ataque para poder activar las manzanas y para poder activar la habilidad extra, extra. Ahora sí, robo. Y doble, me salen manzanas. O sea, no es lo que esperaba, pero estoy satisfecho. Ahora sí, un chafagolen. Igual, lo mismo, dejé que entrar al ataque para activar extra, extra. Aquí es obvio, negué el ataque de Sasuke porque Naruto me dijo, no, porque iba a destruir a mi monstruo. Y así, de esa manera, pues, iba a tener que atacar con el otro al monstruo boca abajo. Ya que a este, pues, obviamente, si lo ataca no tiene sentido. Y así, al ser mi gusano ardiente, pues, iba a descartar tres cartas del tope del deck. Ahora sí, como le quedan tres, pues, activo. Y muere. Ahora, en esta ocasión me toca contra un deck de las cartas del abuelo. En un principio pensé que me iba a ganar porque se veía buena su estrategia. Pero después, al ver este... A la criatura monstruo que se envió al cementerio y después de que me invocó a Guilford, el relámpago. La verdad, dije, ¿qué clase de deck es este? Esto sí lo veo muy bien, que use decisión dolorosa para acelerar el deck. Y también la carta trampa esta de la liga de la nomenclatura uniforme. Pero, pues, todos los demás, no sé, creo que le falló la estrategia ahí. Como les digo, esta carta de contraataque después puede ser útil. En este caso, ataco con mi gusano ardiente y, pues, envíen. Como son las cartas del abuelo, en este caso no se envió ninguna, pero, pues, ahí pudiéramos haber tomado ventaja. Aquí activo agujero trampa exclusa. A pesar de que me la sacrificó, porque, pues, necesitaba liberar espacio. Y, pues, se rindió. Creo que, pues, era su más fuerte estrategia ese monstruo. Hubiera esperado a ganar con Exodiac. Probablemente me hubiera ganado. Este duelo es contra Yugi y... Su habilidad, robo del destino. Otra pelea de inválidos aquí. Realmente estos decks son, en parte, muy control. Pero son muy lentos y muy aburridos, la verdad. Yo me aburro mucho, ¿no? Me aburro muy rápido. Y por eso no me gusta jugar este tipo de decks. Aquí dejé que me hiciera daño para poder activar la habilidad. Y, pues, me salieron gusanos ardientes. Gusanos sexuales ardientes. Ahí lo dejo que me siga atacando, esperando que me salgan cartas buenas. Y, bueno, aquí la carta que les digo, que es contraataque de Es, que funciona contra estos monstruos. Y así te libras de los Inaba y de las mantarrayas del cielo. Gana vida, pero se activa el efecto de contraataque de Es. Y van tres cartas al cementerio. Ahí se fue su lava golem. Así que nos libramos de él. Obviamente me iba a matar aquí, por eso activo curivo. Y, pues, nuevamente lo mismo con el gusano ardiente. Y ya nada más le quedan tres cartas. Invoca un Amazon. Otro Inaba, pues, a protegerme como los machos. Aquí me activó Massimorfo al final. Y, pues, tuve que descartar mi curivo para no recibir daño. Porque si no, iba a morir. Tuve que protegerme con las uñas. Y, pues, ya no le quedan cartas en el deck. Ya ataca y activa Maldición de Anubis y ya no tienen nada que hacer. Fueron 22 turnos, 23 con su turno para poder ganar. O sea, son demasiado lentos estos decks. Y, pues, este sería el último duelo. Que, la verdad, no me acuerdo contra qué fue. Pero ahorita vamos a ver. Ah, contra un deck de... Renunciado. Es el viejo Jenkins. Igual, dejo que entre ataque para activar extra extra. Y, pues, ya las manzanitas ahí de paso. Me salen dos Maldición de Anubis. Que, pues, no está mal. Pero, pues, tampoco está bien. Y, pues, ya encadeno Massimorfo al efecto de Sargento Electro. Esto, obviamente, no las activo antes para que así tenga objetivos que seleccionar en el campo. Y, cuando lo seleccione, pues, pierda la activación de ese efecto y se encadene mi carta de trampa, obviamente. Aquí, igual, de la misma manera. Realmente no me salía lo que necesitaba. Por eso tardó mucho. Activa su cáliz prohibido para tener espacio. Ya no importa que me bloquee mi carta o acá abajo. Pues, no va a poder atacar. Aquí me empieza a atacar con un Kuribu. Y, pues, lo dejo para que pueda activar extra extra. Ahora sí, viene la habilidad. Y me tocan dos poderosísimos Lava Golem. Activa su cáliz prohibido para no pagar puntos de vida. Y, pues, nada más porque sí le descarto mi Kuribu. Ahora sí. Me ataca. Y se viene una cadena chida. Obviamente, primero, descarto Kuribu para cambiar su monstruo a posición de defensa. Seguido, el activo Jabalina Encantada. Y, al final, Masivo Morfo. Así, de esta manera, se resuelve al revés. Su ataque se convierte en el doble, 6.000. Me sube 6.000 puntos de vida. Y, luego, se cambia a defensa. Esto es porque me iba a querer atacar con Pajaro Sónico. Y, pues, ya al ganar 6.000 puntos de vida, pues, ya no me importa que ataque directo. Y, pues, al ver ese combo, se rindió. Ya nada más le quedaba una carta en el deck, así que, pues, difícilmente me iba a bajar esos puntos de vida. Y, pues, bueno, chicos, hasta aquí el video. Personalmente, no me gusta este tipo de decks. Esta lista de reproducción que se llama Todo para la Copa Caiba. En ella voy a estar agregando todos los videos que se traten o se relacionen con la Copa Caiba de Noviembre. La lista de reproducción te va a estar apareciendo por aquí. Así que, no se te olvide visitarla y ver todos los videos. Un besito con amor.